Se que te tienes que ir pero promete vuelves mañana Y haremos como si nada de esto nos afectara Promete que la distancia no afectará en nada Y que aún lejos seguiremos siendo las personas más cercanas Sé que mi mente no está del todo sana Y que tal vez algo simple le estoy dando mucha importancia Pero estoy seguro de que es naturaleza humana Querer tener cerca a las personas que más amas Sé que lloré a cualquier parte para poder encontrarte Cruzar y amaré sin temor de poder ahogarme Sé que a veces sobra que también puedes buscarme Y si quieres que te escuche nunca será muy tarde Tienes motivos para desconfiar y es importante Que sepas que ya no soy el mismo de antes No soportaría volver a lastimarte Y antes de que derrames lágrimas prefiero derramar sangre Prefiero derramar sangre La distancia Saber que nuestro amor es fuerte es lo que me anima Y las malas cosas que hemos hecho no se me olvidan Dicen que todo se termina Pero rompemos las reglas porque aprendimos a amarnos sin medidas No dejaré que todo esto se vaya a la basura No caeré al piso De todas maneras ya no hay cordura Ya no sé si te amo con locura O estaba loco antes de amarte y empeoré con tu ternura Dudas y respuestas tienes para mí Te amo y me respondes igual Pero dudas por quien yo fui Te extraño tanto Hoy todo me recuerda a ti Incluso recordé tus ojos cuando las estrellas vi Mi cama es para uno pero cabríamos perfectamente O por lo menos es la imagen de mi mente Menos mal que voy a morir Porque si no te juraría que te amaría eternamente Que te amaría eternamente Pero moriré en el intento La distancia